Como ya lo decías, Cristal, también está el calor. En esta temporada es común que aparezcan insectos como mosquitos, moscas y cucarachas. ¿Pero por qué hay más plagas con estas altas temperaturas? De acuerdo con los expertos, el calor acelera sus procesos reproductivos, lo que hace que haya mayor cantidad de ellos. Y si bien no podemos evitar su aparición, sí podemos tomar medidas para prevenir su invasión en nuestro entorno, como evitar núcleos de humedad y calor, limpiar restos de comida sobre las superficies, tirar de forma frecuente los restos y bolsas de basura, mantener ventilada nuestra casa y evitar el agua estancada.